Esta noche comienza la noticia con los paneles que hay en Canadá, tal vez en el año 2007. Mil atletas de 41 países van a competir en las disciplinas de las cuales 18 tienen trascendencia olímpica. De hecho, hay 10 que van a ofrecer a las 5 y 16. Si vosotros, esta noche en el Cdn, a las 11 les tendremos muchas noches. ¿Cómo entiendan la escuela? ¿Cómo panamérica? ¿Tú pasas en el mundo o no? No, se quedó el maternal. ¿Qué probó? Reprobó porque todavía usa pañal ¿Estás enojado, Matayo? ¿Estás enojado? Está enojado